Ruta Cerecero Bienvenidos a un nuevo video de Ruta Cerecero.com Estamos acá en la calle, en la avenida Manuel Montt Acá ya estamos, todavía estamos en Providencia, estamos ya en Niñoa, a esta altura No lo sé Pero bueno, vamos camino al bar Pepperland Pepperland, yo conocí el que estaba en la calle de, el que estaba en Santa Isabel Y esta se puede decir como, no sé si se cambiaron de Santa Isabel para acá O es como una sucursal de Pepperland Por lo menos el de Santa Isabel, era un bar cervecero que vendía cerveza artesanal y además vendía comida vegetariana Así que veamos que onda Hay que notarse aquí Hay que notarse en un lado o... Está lleno entonces... Por orden de llegar Ya, estamos entonces por orden de llegar No, no, no. Pero no, no, no. No, no. No, no, no. ¿¡Sobre la visita a la habitación? ¿Y esto es elegante? ¡Gracias! 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 Ahí podemos ver la... la pizza, ¿cómo se llama? ¿Come Together? Que se puede pedir también con queso vegano pero este es queso normal Y esta es una cerveza, una que tiene sabor con melón tuna de Bericho con San Simón ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! ¿Y con todo el pepperland? ¡Tuvo bien! ¡Tiene buena pizza! Me gustó la pizza que te di. ¿Te gustó la pizza? El come together. Come together. Exacto. Igual eso es bueno porque es difícil que algo... Que te guste. Que te guste, claro, que te guste algo. Es verdad. Oye, ¿qué gente? ¿Tú sabes? Sí, pues yo sé. Eso habla bien del pepperland, de la pizza. ¿De esa pizza o del pepperland? De esa pizza. Bueno, y mi trago, como siempre, nunca falla la receta. Coca-Cola. Claro. Sí, igual estuvo como Piola. Estuvo como tranquilo. Tranquilo la... Piola, la música es como... La música de nuestra época. ...del año 80. ¿Qué es el té y el gorro? La cerveza nomás... Que... No sé si había como tanta variedad. Eh... Bueno, en realidad... Uno no puede como... Exigir... Las cervezas que a uno le gustan. Perfecto. Pero... Porque vinimos a conocerla. Sí, pues. Claro, yo... Yo pedí la... Una Quetel Sour. Estaba bastante buena. Debericho. Con San Simón. Que es el sabor con melón tuna. Y después me pedí una avellana. Que era como una stout con avellana. Que... Sí, estaba bastante... Estaba bastante piola. Eh... También tenían... Tamango. En la carta... Tenían... Siburat. Y... Pudú. Yo creo que si uno quiere tomar cervezas de... Cervecería... Que no están en otros lados... Eh... Está bien. El peligro está en cualquier parte. El peligro está en cualquier parte. Así que con esas... Grandes declaraciones... Eh... Nos pedimos de este... De esta visita. Del Pepperland. Y nos vemos en un próximo video de... RutaCervecera.com Es increíble. Aquí en Andalma. Como anda la Seguridad. No... No. 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 No.